Bueno, son las 5.59, quedan exactamente 30 minutos para que empiece mi último examen de la UNED Y he dicho, bueno, tengo que esperar unos... tengo que esperar 30 minutos aún ¿Qué voy a hacer? Pues tenía dos opciones, tenía o grabar un vídeo o tenía la opción de... no sé O sea, y entonces pues he dicho, voy a explicarle a la gente qué es lo que hago yo o qué es lo que pasa por mi cabeza justo antes de un examen Bueno, yo tengo que decir que nunca he sufrido de nervios, nunca he sufrido de nervios para los exámenes y no he tenido nunca ese problema Pero sí que tengo claro pues lo que he hecho Bueno, yo antes del examen nunca, nunca en ningún momento me he puesto... me estoy dando cuenta de que estoy más calvo por aquí que por aquí Esto es increíble Lo que nunca he hecho ha sido mirarme los apuntes justo antes del examen Nunca me he puesto a repasar antes del examen Nunca me he puesto a cuestionarme cosas antes del examen ¿Por qué? Porque simplemente es contraproducente, para mí es contraproducente Lo que sí que hago es pipí y caca antes del examen Eso por supuesto Lo que sí que hago es mirarme por ejemplo el azúcar Pero si no te comes el azúcar pues métete un par de nueces en la boca Para pues que no te dé un corte de hambre así, que no te dé un hambre muy grande Dentro de... tío, en mitad del examen Entonces pues las pautas a seguir o las pautas que yo sigo son muy simples Tener la vejiga y el recto anal vacíos y el estómago bien lleno El estómago bien lleno porque básicamente a mí pues cuando me entra hambre pues no puedo concentrarme Es un defecto que tengo que no puedo concentrarme cuando tengo el estómago vacío Entonces pues me lleno el estómago con frutos secos, nueces, quizás un vaso de leche Con mucho colacao si puedo y si no puedo pues lo que tenga yo en mi bolsito, en mi mochila, en mi despacho, en lo que sea Luego posteriormente me pongo a mirar sobre todo la cara de mis compañeros Ahora no porque hay COVID y los exámenes son online Pero básicamente me pongo yo a mirar la cara de la gente que me rodea Y los veo siempre pues mirando sus apuntes Les escucho, es que hablan, si se parece a algo de lo que yo estoy examinándome o es de otra asignatura Me despisto, me despisto, intento pensar en otras cosas, en mariposas, en yo que sé, en lo que voy a hacer cuando acabe el examen Pero lo que no hago es pensar en que va a entrar, ay es que esto lo llevo un poquito flojo, ay es que esto no sé qué No, eso no lo hago, no lo hago ¿Por qué? Porque no me renta O sea, decidme qué es lo, o sea, me renta en algo tener que comerme a mí, comerme la cabeza por lo que va a entrar, lo que va a dejar entrar Todo lo que tenía que estudiar ya lo he estudiado Todo lo que tenía que saber ya lo tengo que saber Y todo lo que no sé no lo voy a poder ni aprender ni saber adecuadamente en los últimos 5, 10, 20 minutos antes del examen Eso lo tendrías que saber hace una semana Y si no, pues no pasa nada Tienes que estar seguro de lo que sabes, tienes que estar seguro de lo que conoces Tienes que estar seguro básicamente de lo que tienes que estar seguro y es de ti mismo Tienes que ser consciente dónde están tus virtudes y dónde están tus defectos Ya sea si es un examen para desarrollar, es un examen tipo test O es un examen de matemáticas, ingeniería, que tienes que hacer tus cálculos y todo esto Si es de desarrollar y es de argumentar y es de explicar y de demostrar lo que tú sabes por medio de una redacción Más te vale estar bien finito y más te vale concentrarte bien en lo que escribes En saber lo que vas a escribir y en organizar bien el texto para que la persona que lo lea lo entienda Piensa que la persona que lea eso tiene que saber lo que tú sabes No intentes divagar, no intentes dejarlo bonito, no intentes experimentar ni hacer cosas extrañas ¿Por qué? Porque básicamente si no es lo que tú estás acostumbrado a hacer Pues lo más seguro es que te vaya a salir peor de lo que te tenga que salir Tú simplemente muestra lo que sabes Demuéstrale y quiérele No sé si te habéis dicho eso Quiere demostrar, o sea, tienes que querer tú demostrarle a aquella persona a la que te va a evaluar lo que sabes Yo hablar, la asignatura de habla no la llevo bien, no la llevo demasiado bien Si es por ejemplo un examen tipo test, pues más te vale leer bien Pero más te vale leer bien, porque en los tipotes ya se sabe que van a tocar los cojones Van a tocar los cojones con preposiciones, nexos ahí estúpidos Y con las respuestas, pues obviamente con las trampas Con las trampas, así que atento Atento, matiza, subraya No sé, léetelo 20 veces Si no estás seguro, no la señales No hagas ruletas No hagas loterías No juegues a la tómbola No vale la pena Responde únicamente lo que estás seguro ¿Vale? Y luego lo que no estás tan seguro Luego ya lo reflexionas Tranquilamente Has hecho todo lo que tenías que saber Otra cosa ya es que Ay, es que no llego a las suficientes para poder aprobar Bueno, quizás es que no has estudiado lo suficiente que había que estudiar O simplemente que justamente los astros se han alineado Y no nos han metido justamente las cosas que nosotros sí que sabíamos Pues, efectivamente, hemos estudiado poco Hay que ser consecuente con lo que nosotros hacemos Y si por mala suerte nosotros hemos estudiado un montón Y nosotros hemos tenido Pues Todas las herramientas a nuestro alcance Y las hemos utilizado Y hemos estudiado todo súper bien Y nosotros creemos que lo hemos estado súper bien Y tenemos la mala suerte De que hay alguna pregunta que nosotros no conocemos Tenemos mala suerte en una pregunta No tenemos mala suerte en 25 preguntas 20 preguntas O porque me salen los anuncios de Steam en mi pantalla de ordenador O sea, por favor Adiós, no quiero Steam Tengo que hacer un examen y nada En pocos minutos Entonces Hay que tener las cosas claras Entonces Si haces tipo de texto Lee bien Lee bien Soy un especialista en leer mal Entender mal las cosas Y responder cosas obviamente mal Y cuidado con las dobles negaciones Que son unas hijas de la gran puta Pero hijas de la gran puta se queda corta O sea, la palabra se queda corta El insulto se queda corto Son 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 Muy Son mala gente Muy mala gente Son muy mala gente Es como una especie de fusión Entre 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 Freezer, célula y Osama Bin Laden Eso es una bestia Es una bestia Muy mala gente Y luego si por ejemplo Tenemos un Un examen de cálculo Donde tenemos que hacer cálculos Más te vale estar atento Y estar bien seguro De lo que haces Cómo lo haces Y cuándo lo haces Y obviamente Entendiendo todo Lo que estás haciendo Si tienes que sumar Con la calculadora Hasta uno más uno Hazlo Pero por favor Entiende Por qué estás sumando Ese uno más uno Si tienes que estar atento A por qué estoy haciendo Y estoy despejando esto Y qué es lo que yo quiero conseguir Con ese movimiento Despeje de esa ecuación Es lo que sea Entiende lo que haces Entiéndelo Si no está mal aprendido ¿Vale? Entonces Nosotros tenemos que llegar A la siguiente conclusión Y es que Un punto Llegado ya aquí O sea En el momento en el que Ya estamos aquí Delante del examen A punto de examinarnos A cuatro minutos De que abran el enlace Para entrar dentro del aula Pues La suerte está echada La suerte está echada Pero nadie dice Nadie dice Que a mí ahora Cogen Y de las veinte preguntas Que me echan Justamente son las veinte preguntas Que he estudiado Y solamente he estudiado Veinte preguntas La probabilidad es bastante pequeña Hay que decirlo Pero Si la suerte está conmigo La suerte está conmigo Pero es que eso Es tan igualmente difícil Que Que te salgan Veinte preguntas Que no has estudiado Por lo tanto Si has estudiado Lo suficiente Lo más seguro Es que Te dé para aprobar Así que tranquilo No pasa nada Ves a hacer pipí Ves a hacer caca Métete algo en la boca Y que salga Lo que tenga que salir Si hemos estudiado Lo más seguro Es que Salga bien Si no hemos estudiado Pues lo más seguro Es que vaya a salir mal Si no sabemos Si hemos estudiado mucho O hemos estudiado poco Pues Pues quién sabe Y no estoy hablando De los exámenes Que Y de Y de las asignaturas Que son desagradecidas Por naturaleza Es decir Nosotros podemos estudiar Una gran barbaridad De detemario Y luego ver En el momento De la verdad Que Dios He estado estudiando Mogollón Mazo Mogollón Pero He sacado un rosco Bueno Pues quizás Habría que plantearse Si el modelo Y la mecánica De estudio Que hemos atribuido Y no mecánica Proceso Procedural Sin sentido Y automatizada ¿No? Sino como Un proceso Propio De estudio Un método De estudio Es el correcto Entonces Ya está Tienes el examen Haz lo mejor Que puedas Tú eres tranquilo Créete Lo que sabes Te muestraselo Al mundo A tu profesor A tu perro Normal Y ya está Y después Acaba el examen Discútelo con la almohada Con tu compañero Compañera Con tu perro Con tu gato O contigo mismo Pero Examen hecho Examen acabado Examen Olvidado No me refiero Al contenido Del examen Si no No te comas ya Ya está hecho Besa lo siguiente Así que Mucha suerte Para mí Para vosotros Y para todos Los que tengáis examen Mañana Un besito Os quiero Y en un minuto Me abre el enlace Por Dios ¡Qué nervios! Es broma Yo estoy bien tranquilo Lo único que No he hecho popo No lo único leces Nada 선 Guilat Para más Al comes De